Hola, mi nombre es Jesús Abad Colorado, periodista y reportero gráfico. Quiero invitarlos muy cordialmente este 2 de diciembre, el próximo viernes, a las 9 de la mañana, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Allí inauguraremos una exposición, Retratos de una nueva oportunidad. Es un trabajo fotográfico de la Agencia Colombiana para la Reintegración y Casa Editorial El Tiempo, en el que participamos varios periodistas. Los invitamos de una manera muy amena para que estén con nosotros.